El director provincial del MIES en El Cañar, Boris Fernández de Córdoba, manifestó cómo nació este bono de protección familiar y el número de beneficiados a nivel nacional que hay para este año. La tercera fase justamente tiene como antecedentes una primera fase que se dio a partir del mes de mayo, la segunda fase a partir del mes de junio, donde las personas que lamentablemente por esta pandemia, por esta cuarentena que vivimos todavía, dejaron de percibir una remuneración, dejaron de percibir sus trabajos y claro, se les otorgó un bono de 120 dólares por una sola ocasión. En esta tercera fase igualmente es el bono de 120 dólares por una sola ocasión y ya a nivel nacional representa un monto de más de 24 millones de dólares, con más de 286 mil familias que han sido beneficiadas en esta tercera fase hasta el mes de febrero de este año 2021. Con relación a la provincia del Cañar, sus cantones y sus parroquias, el director provincial indicó el número de beneficiados en cada uno de ellos. En el cantón Azogues, en la cabecera cantonal y capital provincial, es decir, en el centro de Azogues tenemos 614 usuarios que han sido beneficiarios de este bono. Cojitambo, 96, Huapán, 265, Javier Loyola, 166, Luis Cordero, 151, Pindiligo, 80, Rivera, 25, San Miguel, 97, Taday, 45, Vivian, 287, ya vamos a Vivian, Nazón, 89, San Francisco de Sajeo, 40, Turo, Pamba, 20. Esto es en el cantón Azogues y Vivian. En el cantón Cañar tenemos un número considerable también de personas beneficiarios. Centro cantonal de Cañar, 410, Chontamarca, 105, Parroquia Chorcopte, 142, Ducur, 127, General Morales Ocarte, 75, Huelleturo, 117, Honorato Vázquez, Tampo Viejo, son 228, Ingapielco, 86, Juncal, 82, San Antonio, 82, Ventura, 79, Iyud, son 88 dentro del cantón Cañar. Esos son los beneficiarios de estos tres cantones. En el cantón Delec tenemos justamente, tanto en Delec como en Solano, un total de 92 personas beneficiarias. En el cantón Tambo, 349, en el cantón La Troncal, 1,437, Manuel de J. Calle, 124, Pancho Negro, 370, y en Suscal, 179 beneficiarias. Quedó un total de 6,412 personas que han sido beneficiarias en la provincia de Cañar de este bono de protección familiar en esta tercera fase de 120 dólares. Para finalizar, Fernández de Córdoba mencionó cómo se dio el proceso de registro de las personas beneficiadas. Además, explicó cómo pueden conocer si son beneficiadas o no de este bono de protección familiar. Lo social cruza los datos, ha cruzado los datos en base a los quintiles 1, 2, 3 y 4 de pobreza que se tiene registrado, en los cuales se han determinado justamente las personas vulnerables de pobreza y extrema pobreza que serán beneficiadas de este bono. Este del 11 de febrero ya se han beneficiado más de 24 mil familias a nivel nacional. ¿Cómo pueden saber que son beneficiarios? A través de los canales oficiales. Esto es, se encuentra disponible en la plataforma digital que es www.inclusion.gov.es, donde con su número de cédula podrán saber si son beneficiarias. También llamando al número 1-800-002-002, línea gratuita a nivel nacional, donde les informarán igualmente si son beneficiarias de acuerdo a su número de cédula. Y claro, en las oficinas, en este caso en la provincia de Cañar, tanto del distrito, en Azogues, aquí en la capital provincial, como en la oficina de la troncal, en el balcón de servicios, pueden acercarse también a preguntar sobre si son beneficiarias o no de este bono de protección familiar. Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.